Y una vez más Baila Oye que sabor ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Quién? César John Banny Luis y Daniel Israel Morales Víctor Morales Mientras cala Poniéndote solo éxitos Para todos los regadores De Puebla Goza Y esto se va Para el chino El César El Jova ¿Cómo ves a? Y esto es tuyo Revilla Record Estamos cumbiando el mundo Venga sextambor Baila Goza Ritmo Goza Y esto es tuyo Estelín Morales Mi vida Cumbia Para todos mis amigos De la Vallarta Tepla Tlaxcala ¿Cómo ves a? Revolucionando la música A un nivel impactante A un nivel impactante Y esto es tuyo Robin Revilla Estamos cumbiando el mundo Y esto es tuyo Que es cumbia Y el estilo ¿De quién? Jombani